Hola a todos, este vídeo está dedicado a resolver una consulta que me hacíais en un vídeo anterior donde comprobábamos la resistencia interna de la batería mediante una bombilla y midiendo con pinza amperimétrica el consumo de la misma y el voltaje en los terminales antes de conectar la bombilla y después de conectar la bombilla la duda era de si el cálculo que al final no salía los 0,0 algo ohmios era la resistencia real de la bombilla vamos a ver que no en este caso vamos a medir primero la resistencia de la bombilla que veremos que es una resistencia baja de 1,5, 1,4 ohmios varía un poquito 1,2 ohmios vamos a darle como la resistencia inicial de la bombilla vamos ahora a alimentar la bombilla para que la misma se caliente y veremos que resistencia queda después de calentada conectamos la bombilla la dejaremos unos segundos ya digo para que la misma se caliente entonces lo que veremos es que cuando normalmente se calienta una bombilla lo que hace es aumentar su resistencia por lo tanto el cálculo que nos daba nunca puede ser la resistencia interna la resistencia propia de la bombilla el cálculo que nos daba es el de la batería la resistencia interna de la batería ya lo hemos tenido unos segundos calentando la bombilla vamos a desconectar la misma y vamos a medir en escala de ohmios del polímetro tal como estábamos la resistencia actual de la bombilla que tal como veis ha aumentado de 1,2 nos pasa a 2,1 bajando según se va enfriando en momentos que ha llegado pues tal como habéis visto hasta casi los 3 ohmios volveremos a repetir la prueba volvemos a caldear a calentar nuestra bombilla y volvemos a realizar la medición como hemos dejado muy pocos segundos pues tan apenas se calienta la misma vemos una medida de 3 ohmios 2,8 bajando por lo tanto queda con esto demostrado que el cálculo que realizábamos de comprobar el voltaje inicial el voltaje final y la intensidad consumida el valor que nos daba no es el de la bombilla es el de la batería pues nada, espero haberse suelto la duda que teníamos saludos para todos